Antes de empezar, nos vamos a Washington para conectar con nuestra corresponsal, Cao Qingyin. Buenos días, Cao Qingyin. Cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas de los principales medios de comunicación y expertos de Estados Unidos? Buenos días, en Beijing, Fan. Un saludo desde Washington, D.C. Efectivamente, los medios de Estados Unidos se han enfocado mucho en esta visita del presidente Donald Trump y creen que, entre todas sus cinco paradas en Asia, China es el real enfoque de su agenda en Asia. Como lo que menciona New York Times, los dos líderes van a tener suficiente tiempo para tener conversaciones estratégicas de máximo nivel, que es extremadamente importante para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Y hay dos temas fundamentales que los medios de Estados Unidos esperan que los dos líderes avancen juntos a través de esta visita. El primero es Corea del Norte. Medios como Washington Post, Associated Press, están atentos si los dos países pueden lograr mayor consenso en cuanto a desnuclearización de la península y el mantenimiento de la estabilidad de la región Asia-Pacífica. El otro tema es la relación comercial. Desde Trump tomó poder desde el año pasado hasta ahora. Él también y el secretario comercial, Wilbur Ross, han enfatizado en repetidas ocasiones el balance de déficit comercial con China. Y esta vez, los medios estadounidenses como Bloomberg y CNBC han reportado que Trump fue a China acompañado por una delegación de 29 empresarios y se espera que se firmen acuerdos de cooperación y se reduzcan las fricciones comerciales. Bloomberg mencionó que todavía se desconocen los detalles de los 19 acuerdos firmados con un valor de 9 mil millones de dólares en Beijing durante el primer día en presencia del secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el vice-premier, Wang Yang. Pero se puede observar que los principales acuerdos están centrados en los sectores energéticos e industriales. Y las empresas por parte de Estados Unidos como Howard Honeywell International, General Electric, son empresas que ya están por muchos años en el mercado chino. Y se espera que China pueda aumentar más importaciones de líquido de gas natural y productos agrícolas. Ya que empresas petroleras de Estados Unidos y Araska, así como la Asociación Nacional de Soyuz, y las empresas petroleras también están incluidas en la delegación. Y también otros temas como la apertura de acceso a sectores de servicio, especialmente el sector financiero, la protección de propiedad intelectual, los reglamentos sobre la transferencia de tecnología para empresas extranjeras en China. Estos temas son más difíciles de negociar y tener resultados a corto plazo. Y se requiere, por supuesto, más tiempo de entendimiento mutuo. Ojalá puedan haber algunos progresos en esos temas también. He tenido la oportunidad de entrevistar a Yukon Hwan, investigador con la Fundación Carnegie por la Paz Internacional, exdirector de Puro de China y Rusia del Banco Mundial. Él señaló que ha visto con muy buenos ojos esta visita. Veamos más detalles de esta entrevista. Es una reunión muy importante. Se basa en la fuerte relación personal entre ambos líderes desarrollada desde el encuentro en Mar-a-Lago. Se ha logrado un plan económico bilateral de 100 días que ha sido productivo desde mi punto de vista y muestra los esfuerzos de abrir sus mercados. Por eso espero que en esta reunión se logren más acuerdos y un mayor consenso. Juan Yuchuan señala también que el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China ha hecho hincapié en que China continuará la reforma y la apertura al exterior, facilitará más la inversión y el comercio y permitirá más acceso al mercado chino, lo que abrirá más posibilidades de cooperación económica bilateral. Las empresas de Estados Unidos quieren seguir aumentando su inversión en China, especialmente en el sector servicios. China tiene un gran potencial en el sector servicios, que es muy competitivo ahora en comparación con hace 10 años. Abrir el mercado de servicios al exterior beneficiará también a las empresas chinas. A parte del comercio bilateral, Juan también espera más cooperación entre ambos países en la gobernanza global, especialmente en la iniciativa de la Franja y la Ruta. En mayo de este año, Estados Unidos envió representantes gubernamentales de alto nivel a Beijing para asistir al foro de la Franja y la Ruta. Mucha gente se pregunta si Estados Unidos puede desempeñar un papel en esta iniciativa. La respuesta es sí. Los Estados Unidos pueden proporcionar servicios de consultoría, de ingeniería, servicios de diseño y operaciones conjuntas con empresas de otros países. Estados Unidos y China comparten muchos intereses comunes en las áreas que cubre la Franja y la Ruta, especialmente en la mejora del comercio y el aumento de la conectividad en Asia y Europa. Muchos lugares a lo largo de la Franja y la Ruta encontrarán problemas como la seguridad y la lucha contra el terrorismo, lo que también es una preocupación común para China y Estados Unidos. Por lo tanto, la cooperación entre China y Estados Unidos a lo largo de la Franja y la Ruta es mutuamente beneficiosa. Al ser dos economías altamente complementarias, la cooperación entre China y Estados Unidos traerá enormes beneficios a ambas naciones. Efectivamente, como ha dicho Yu Kang-huan, los dos líderes tienen mucho que hablar durante la estancia de Trump en Beijing. Y también pude entrevistar hace poco a Zhu Guangyao, viceministro de finanzas de China. Él también habló sobre el trabajo preparativo de la agenda económica por ambos lados. Veamos más detalles sobre esta entrevista. A invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China, será una visita histórica. También señalará la dirección para el desarrollo de las relaciones chino-estadounidenses en las próximas décadas y establecerá mecanismos y planes de trabajo. Por lo tanto, tanto China como los Estados Unidos se preparan seriamente para la importante reunión de Beijing. El secretario de Comercio Ross y el secretario de Estado Tillerson ya visitaron Beijing para hacer los trabajos preparativos necesarios. Los equipos de ambas partes están en comunicación constante. Zhu también señaló que en mayo de este año, China y Estados Unidos lograron acuerdos de cooperación económica en comercio agrícola, servicios financieros, inversión y energías. En julio, los dos países celebraron por primera vez un diálogo económico integral, donde ambas partes llegaron a acuerdos de cooperación en políticas macroeconómicas, inversión y economía y gobernanza globales. Ambos lados han demostrado respeto mutuo y han fortalecido la confianza política. Creo que el encuentro tendrá perspectivas muy positivas en el desarrollo continuo y saludable de las relaciones económicas y no estadounidenses. El mundo ha puesto su atención en esta reunión. China y los Estados Unidos comparten intereses comunes en cooperación. Se puede percibir desde las palabras de Zhu Guangyao que ambas partes están listas a cooperar juntos, a reducir el imbalance comercial y evitar una guerra comercial. En conclusión, ambas partes esperan que el encuentro tenga resultados positivos y logre mayores consensos y convergencias de intereses comunes, así como dialogar sobre las diferencias. Regreso contigo, Fan.